Bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno esta vez vamos a aprender Como jugar survival porque Mucha gente llega al servidor sin saber Como jugar que bueno es minecraft Deberían saber como jugar survival pero bueno Una vez que estamos aquí Ven de hecho acabo de entrar Algunas personitas Como se llama una vez que estamos aquí En survival vamos a poner Ustedes van a aparecer en el spawn Una vez que están en el spawn Van a poner el siguiente comando Que es este warp survival Vamos a ir a donde estamos ahorita Una vez que estemos aquí vamos a ponernos Un trabajo que va a ser con el comando Jobs join Jobs join Ok Y vamos a escoger alguno de estos Yo tengo en este caso el del minero Y el del El del minero Y el del cazador Esto es que cada que yo pico algún bloque Con un pico obviamente Me dan dinero Y cada que mato Algún mob hostil Como este Esqueletos Zombies Arañas No se También por los phantoms Y cosas por el estilo Me dan dinero Ustedes se pueden ponernos El del explorador Y el del Minero O el del constructor Si van a construir mucho Aquí en la En el servidor Ok Entonces Se ponen estos trabajos Ah para ponerse el trabajo Ponen job join Y luego el nombre del trabajo Un ejemplo aquí está Agricultor Armero Cazador Excavador Talador Todo este tipo de cosas Por aquí falta alguno Que será el del minero O así Entonces quitamos esto Te tienes que alejar un poco Y buscar algo de comida Porque obviamente No vas a tener comida Puedes poner esto Kit Y vas a agarrar Si compras algún rango En el servidor Puedes agarrar el del Kit sub destacado O el del Lubisub En este caso vamos a agarrar Este que nos da Alguna armadura Ponemos esto Esto Y bueno aquí ya tenemos Algo de comida 22 chuletones Vamos a avanzar por aquí Y te dan De un inicio Te dan aquí 500 de dinero Eso te sirve para poner El comando menas Que vas a agarrar Y vas a comprar Una mena de carbón Para hacer una Te va a proteger De 5 5 cuadrados Puede decir No al cubo Perdón O sea si lo colocas Te va a proteger 5 bloques hacia adelante 1, 2, 3, 4, 5 5 para allá 5 para allá 5 para allá 5 para abajo Y 5 para arriba Entonces Si ponemos menas Podemos ponernos Ya sea la protección De calabaza Que es la que protege Más 20 bloques Hacia alrededor Hacia cualquier lado Vale aquí nos quedamos En un laguito Vamos a alejarnos Un poco Ya que te alejaste Un poco Debes de buscar Una Ya sea Una zona Ahí hay Estos son Este No me acuerdo Como se llaman Estos mob Pero Estos Los puedes matar Creo que si los matas Pueden dar una ballesta Creo que si los matas Te dan Una ballesta Entonces Vamos a intentar matarlos A ver si morir Ahí Acabo de morir Otro Acabo de morir Otro más Otro más Creo que no Creo que no Realmente no me dieron nada Vamos a seguir buscando Puedes ir Les digo Buscar una Una zona Donde tú creas Que va a haber Algo En aquí Esas piedras Necesitamos buscar Una que sea Como una grita Ven aquí Esta Vamos Ah vale No Perdón Esta estaba aquí Uy Vale Que quité una Vale Esto luego lo chocaré Con la personita Que quité una Una protección Que no era Voy a explicar De quién es Y Es que no me aparece De quién es esta área Vale Es que Yo la puedo quitar Porque soy Administrador Miguel Cero Ah vale Vamos a Alejarnos un poquito Y Bueno vamos a ver Si por aquí podemos Minar algo Es que vale Todo esto está protegido Por esa persona Todo aquí está protegido Por esa persona Entonces nos tenemos Que alejar Encontrar una mina Y encontrar recursos En este caso No sé Iron Vean aquí Parece ser que Era como una mina Aquí nos podemos Podemos venir hacia abajo A ver A lo mejor Vamos No es que Vale Yo porque traigo Shaders No veo mucho Pero sin los shaders Vería un poquito Más Entonces Vamos a alejarnos Un poco más Para Cosas Un ejemplo Si yo tuviera El kit del explorador Aquí yo estaría Ganando dinero Nada más Por ir caminando O sea Cada que tú Caminas Cada que das un paso Te va generando dinero Entonces Necesitamos Como les digo Irnos alejando Si se hace de noche Tienen que tener Mucho cuidado Porque se aparecen Unos Mobs Que son Phantoms Que atacan De tres O cuatro A veces Hasta cinco Hay Entonces Tenemos que A ver si Nos alejamos Un poquillo más En cuanto Porque aquí Nada más No veo Este es un bioma De hielo Aquí hay Como una cueva Ahora aquí Podríamos Tratar de ingresar El problema Es que A ver No es que No se ve Prácticamente No veo nada A ver Un segundo Como de Creativo Este Antorchas Deberíamos De conseguir Algo De Ok Survival Ahora si yo Si encontramos Algo de carbón Por aquí Digo Ustedes no van A tener esto Pero van a Van a tener Un poco más De visibilidad Yo porque no Con los shaders No se ve Absolutamente Nada Aquí hay algo De carbón Entonces Picas el carbón Picas todo el carbón Con algo de madera Te puedes hacer Las antorchas Sin ningún problema Ya después El chiste Es conseguir ¿Cómo se llama? Para aquí A ver No por aquí Alguien bajó Ya Vamos a ir bajando Poco a poco El chiste Es conseguir Algo de iron Vale ¿Eso qué era? Vale Eso es de ahorita Creo Entonces no No nos funciona Por aquí Se ve que ya bajó Un poquito Vale aquí hay un Uy aquí había una dungeon Vale aquí Aquí bajó Alguien que tenía Claramente Hacks Porque sabía Donde estaba Vale aquí Vamos quitando Esto Que es este Iron Esto lo necesitamos Para hacernos Una armadura Pero bueno Por ahora Tenemos aquí Otra armadura Vamos a seguir Consiguiendo algo De carbón Luego te tienes Que conseguir Como repito Una zona Alejada De las demás Personas Para que puedas Construir bien Voy a quitar Esta piedra Porque no tengo Logro de haber Agarrado esa piedra La piedra musgosa Entonces A ver si Encontramos un poquito Más de iron Por aquí O diamante A ver Puede Puede ser Que encontremos Hasta diamante Vale no Parece ser que Parece ser que no No hay nada De diamante Por acá Rayos En serio Vale salimos Como que a un lago Aquí hay como Si salimos A un lago Entonces El chiste Como les digo Es Buscar 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 Encontrar Recolectar Materiales Todo esto Vale aquí Ya me estoy Ahogando Tenemos que salir Encontrar Materiales Para poder Un ejemplo Aquí Si yo quisiera Aquí puedo Puedo comprar Iría a A menas En menas Compro Esta Y Vale la coloco Ok aquí Ya me dice Que ya estoy entrando En mi protección Si yo me salgo A cinco bloques Me dice Que estoy saliendo De mi protección En este caso Vaya Por error Nos robamos Una protección De alguien Entonces Si yo la pongo Esto es a diez bloques Vean me puedo alejar Un poco más Y aquí ahora Dice que ya estoy saliendo Entonces Todas las personas Que están y entren En esta zona No van a poder construir Aquí puedes hacer Tu casa La puedes colocar Al ras del suelo Tienes que ir a Tienes que buscar Una zona donde llega A ver árboles Para conseguir Madera No se Ir a alejarte Un poco más Para encontrar Animales como Vacas Ovejas Cerdos Pollos Vean Un ejemplo Aquí ahí Puedes bajar Y puedes conseguir La forma más fácil De conseguir alimento Es matar así A los pescados Y te va dando aquí El salmón Salmón crudo Este nada más Lo cocinas con carbón Vamos a ver si Le puedo Si verdad Listo Ya tenemos dos Los calamares Si los matas No te dan No te dan comida Pero te dan Este Te dan sacos de tinta Entonces esto está Muy muy bien Vale vamos a buscar A ver si encontramos Porque luego te encuentras Osos solares O Llamas También También puedes Otra forma de conseguir comida Es con esto A ver Con las algas marinas Las quitas Obviamente trata de no Quitarlas Desde abajo Para que vuelvan a crecer Y siga Siga viendo Bastante Aquí ya tenemos Doce de algas marinas Aquí hay un poquito más Perfecto Y ya tenemos ¿Cuánto? Diecisiete Vale vamos a conseguir Algo de piedra Esto es para conseguir De la manera más Rápida posible Algo de De comer Que esto no más Lo necesitamos Uh pero necesitamos Algo de madera Vale Ahorita vamos a ver Si podemos Bueno la voy a sacar Algo de De creativo Este Mesa de crafteo Esto no más es para que Puedan ver No importa porque no encontramos Nada de De ¿Cómo se llama? De De Uy Vale Aquí ponemos Las algas marinas Y ponemos el carbón Que picamos hace rato Y bueno Ya se está cocinando Esto es porque no encontramos Nada de madera Pero digo Porque nos vinimos por una zona Que está bastante Bastante vacía Nos podemos ir por otra zona Del mapa Y buscar algo de madera Vean aquí ya Ya están Haciéndose las algas Que con esto ya pueden conseguir Bastante comida O sea Hay algas infinitas Entonces Con esto Ya no hay Necesidad de De decir que no No tienen comida Que quita Bastante poquito La El hambre Se puede decir O sea No te quita casi nada Te quita muy poco Pero vaya Es que es bastante fácil De conseguirlas ¿No? Entonces Hay una forma también De hacer tiendas Es Ahorita Sirve que están preguntando Por ahí Vamos a enseñar Cómo hacer tiendas Me voy a poner tanto El creativo Porque necesito un cofre Cofre Y Un Este Cartel Vale No No son carteles Son letreros Vamos a agarrar Un letrero de estos No sé Las tiendas Las tienes que hacer así Un ejemplo Debes de saber el ID No sé Del Diamante No sé Este Si ponemos F3 más Más H Creo que es Vale Este es Diamond Entonces Si yo pongo así Tienes que poner tu nombre Un ejemplo Lubino TM Ponemos Cuántas piezas Vamos a vender En este caso Vamos a vender No sé 10 piezas En Le ponemos Buid En 500 Por así llamarle Y aquí ponemos El ID Que es Diamant Y ya le das Enter Ahí te dice Que ya se creó Una tienda Satisfactoriamente Entonces Toda la gente Que venga Y le de click Aquí Va a comprar Diamante A 500 Pero obviamente Debes de tener Los diamantes En tu cofre O puedes poner También el cartel En la parte De aquí arriba Igualmente Lubino TM Este 10 Bull 500 Si quieres vender Le pones En vez de Bull Más bien Si quieres comprar Pones la S Pones 500 Y aquí va a ser Este Diamant Y bueno Vean Aquí ya se creó Otra tienda Pero esta es Para que la gente Me venda Diamante Y esta es Para yo Venderles Diamante Entonces Esta es una guía Bastante rápida Y sencilla De como jugar Surbi Como conseguir Items Bastante rápido Vean Ya tenemos Esto Que son Las algas Marinas Te comes Bastante Si no te quita Mucho el hambre Pero sirven Sirven Bastante Entonces Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Otro Y bueno Espero que les sirva Espero que les ayude El tutorial Que para esto Se hizo Porque llega mucha gente Preguntando Como se hace Entonces Pues esta es la forma En la que En la que Tienen que conseguir Todo Si tienes una zona Esta es mi casa Entonces Ya yo tengo Todo Todo Construido Si quieren Mascotas En su casa Deben de ponerles Un Name tag Así como Este A ver Uno Así como este Este no tiene Este si Lubyhorse Este se llama El primero La llama Se llama Salivas Y bueno Así Deben ir poniéndoles Name tag Pueden ir a la Warp Tienda Los otros Warp Que hay Son Warp Esta Warp Tienda VIP Tienda normal Encantamientos Creo que hay un Warp comida Y cosas por el estilo Entonces Bueno Esto ha sido todo Espero que les guste Y que les sirva Bien